Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, es un video tipo vlog y fue algo improvisado porque estamos en medio de un huracán que se llama Genevieve Pero miren, ahorita estamos 7 de la noche del día... ¿qué día es? Miércoles 19 de agosto, entonces son las 7 de la noche, supuestamente es el momento más fuerte del huracán y aquí estamos en mi casa, así que vamos a darles un tour, vamos a explicarles cómo está la situación y bueno, disfrútenlo y así se viven los huracanes aquí en Los Cabos en agosto, septiembre siempre es así, siempre es igual, siempre es la misma temporada por eso es que es temporada baja y ahora con lo del coronavirus, pues más entonces bueno, comenzamos Ahí pueden ver Ahí pueden ver cómo mi mamá está viendo noticias sobre el huracán Aquí ya tenemos la primera gotera también de mi cuarto Aquí está una cubeta para evitar la inundación, aquí en mi cuarto Y bueno, aquí es el cuarto de mis papás Aquí en Odil, hace 5 años, en el huracán Odil, se rompieron estos ventanales y como pueden ver, pues de ahí se ha metido ya agua, está un poco mojado y como pueden ver tenemos cocos, los cuales pues es algo delicado, ¿no? pueden caer sobre, sobre todo en el carro del vecino ¿Cómo va el huracán? ¿Comentarios? El huracán Ramírez, pues ya está a 80, 100 kilómetros de distancia y va pasando al noroeste de Cabo San Lucas eso quiere decir que va bordeando la península y pues más que alguna situación de huracán yo veo que hay lluvia y hay bendición porque ya tenía, todo el año no había llovido Bueno amigos, aquí tenemos otras filtraciones de agua aquí ya pusimos una toallita para que absorba un poco las gotas nuestras veladoras por si se va la luz entonces es algo muy delicado amigos, aquí porque si se va la luz, pues tampoco tenemos agua por eso también este termo lo llenamos con agua de aquí porque esto tiene un filtro que saca agua purificada y ya lo llenamos, en vez de comprar un garrafón pues tenemos esto y pues lo delicado, pues sí, es que no se puede sacar agua cuando no hay luz, por el hidro que me manda las tuberías con la luz, el agua pero pues ahora no se podría si se va la luz Norte, del norte Aquí tenemos a Esteban que está aprovechando la luz para jugar Como pueden ver allá sacamos esta mesa de vidrio porque en Odile hace 5 años se voló de esa base y se rompió y tuvimos que hacer otra entonces aquí está Estebrador y bueno amigos, ahí pueden ver como el huracán se va aproximando cada vez más las zonas rojizas y moradas pues son vientos más fuertes y ahí pueden ver la península y pues mientras avanza el día pues más sigue su trayectoria se espera que ya jueves a las 9 de la mañana esté pasando y costeando ya la baja como decía mi papá, son lluvias de bien o sea, al parecer no son vientos fuertes bajó también la categoría a la categoría 1 y bueno, así están amigos así están las cosas aquí y bueno amigos, eso fue todo por hoy por este breve vlog que hicimos para mostrarles todo lo que está sucediendo entonces sacamos esta improvisación para mostrarles pero nos vemos en el siguiente video Bye Si estaban preocupados por el carro del vecino no se preocupen no se cayeron los cocos todo bien todo chido ya pasaron días después del huracán entonces todo bien